Patricio Parodi se emocionó en la boda de su hermana Maffer Parodi con su ahora esposo Alfredo Zanatti. Luego de darse el sí en la iglesia, la pareja inició la fiesta de bodas con el primer baile de esposos. Posteriormente, Patricio ingresó a la pista para bailar con su hermana. El vínculo de Patricio Parodi y sus hermanas es muy sólido y siempre comparten contenido juntos. Aunque muchos se preguntaron por la presencia de Luciana Fuster, la reina de belleza llegará al Perú el 18 de diciembre, tras ganar el Miss Grand Internacional. Muchos especularon que Maffer no quería tener a su cuñada en su boda, sin embargo, Patricio lo descartó en su momento. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.